Y ya estamos en comunicación con Alberto Más y Olivier. Buenas tardes a ambos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como decía Marius en su presentación, estamos hablando con Alberto Más, una persona, un compañero de consulta para Ligar Mi Amor, el programa La Liga, un especialista en solidaridad con Cuba, dirigente del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. Buenos días, Alberto. La primera pregunta tiene que ver con qué situación se está viviendo en Cuba luego de estas guarimbas que hemos visto en los medios tan amplificadas, con la excusa de la protesta por el COVID y claramente impulsada por el imperialismo y la Secretaría de Estado norteamericana. Hola, buenos días. Mirá, en principio lo que te puedo decir es que las calles de Cuba en estos momentos están tranquilas. Bueno, tranquilas hasta esta mañana que fueron, esta mañana fueron tomadas, literalmente tomadas por la población cubana que salió a apoyar a la revolución y al gobierno de Díaz-Canel, porque en la mañana se realizó un tremendo acto de apoyo y en contra de esta intentona de golpe blando, porque otra forma no se la puede nombrar. Esto fue un ataque coordinado con los medios internacionales, con la creación de cuentas robots, con la intención de magnificar y generar condiciones para lo que ellos llamaron ese corredor humanitario, que todos sabemos lo que significa un corredor humanitario de Estados Unidos. lo vimos en Irak, lo vimos en Afganistán, lo vimos a diario y lo hemos vivido en América Latina, en Siria, lo vimos en Libia, es decir, lo que son los corredores humanitarios de los norteamericanos son mandar un cartel adelante donde dice derechos humanos, donde dice pueblo y atrás tanques, cañones, fusiles y todo lo que sea necesario para dominar y controlar el territorio, que es lo que realmente es el objetivo y incluso lo dijo Díaz Canel en su discurso hoy a la mañana, que Estados Unidos no ha dado ninguna respuesta a las denuncias del canciller Bruno Rodríguez con respecto a esta campaña internacional que tuvo su origen en Miami y en Washington. y eso quedó demostrado, quedó demostrado con la participación de algunos argentinos que están en la Fundación Libertad, que trabajan para la CNN, que salieron demostradas más de 1500 cuentas truchas donde generaron eso... yo te hablo en términos de que yo no soy un especialista en redes sociales ni nada por el estilo, pero creando más de 1500 cuentas falsas y a través de los robots generando alrededor de 5 tweets cada 2 segundos de estas cuentas, imagínate la invasión en las redes que se produjo. Estamos hablando de uno, de uno, de todo este equipo de trolls y demás que tenían en Miami incluso las declaraciones del intendente, del jefe de gobierno de Miami que literalmente, directamente, literalmente pidió por qué no se bombardeaba en ese momento Cuba. Así es. Alberto, te hago una pregunta que tiene que ver con la última vez que hablamos. ¿Esta nueva intentona, esta avanzada del imperio se da en momentos en que cada vez queda más claro el triunfo del gobierno cubano, de la revolución cubana, en relación a la cuestión sanitaria, con la eficacia 100% de las vacunas, con los niveles de inmunización y con los bajísimos niveles de afectación que ha tenido el virus en la isla, ¿no es cierto? Sí, es un paquete político en contra de Cuba porque una está a lo histórico o a lo que estamos acostumbrados que es el bloqueo, ese memorándum secreto que después sale a la luz, firmado en 1960, cuando decía que decían, lo pusieron por escrito, que la mayoría de los cubanos apoyaba a Castro. Está escrito en ese memorándum. Y decía que el único modo de restarle apoyo a Fidel era a través del desencanto, la insatisfacción y que tenían que tener una línea de acción, ¿no? Es decir, los norteamericanos tenían que tener una línea de acción para privar a Cuba de dinero y suministro para reducirle los recursos financieros y los salarios reales y así provocar hambre, desesperación y derrotamiento al gobierno. Bueno, si eso no es injerencismo, golpe blando o duros o como lo quieras llamar, pero a eso se le suma un detalle que no se tiene muy en cuenta, digamos, desde lo comunicacional, que es esto que vos estabas diciendo. Cuba desarrolla en medio de la pandemia, bloqueada y además con un agravante, sin una de sus principales fuentes de ingresos, que es el turismo, igualmente logra desarrollar cinco vacunas. De esas dos ya están operativas, podemos decir, aprobadas y operativas al 100%. Cuba ha vacunado al menos ocho millones de personas, ya, más de dos millones con todas las dosis. Esto lo pone, además de demostrar que vos decías, la menor cantidad de muertos por millón de habitantes, o sea, cuando vos hablás de 150, 160 muertos por millón de habitantes en Cuba, si lo comparás con los más de 2.300 muertos por millón de habitantes del promedio de Argentina y con los más de los 5.500 muertos por millón de habitantes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mirá, anota eso. Yo les recomiendo a los compañeros que sigan en la página de Buenos Aires la cantidad, el informe que hacen del coronavirus, la cantidad de muertos por millón de habitantes que tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y después hablan de la forma en la que la campaña de vacunación o el tratamiento del COVID falló. Bueno, pero no me quiero correr hacia ese tema. Hablando de Cuba. Cuba desarrolló, fabricó y está aplicando una vacuna que tiene el 100% del desarrollo de investigación totalmente cubana. O sea, no participa, y vamos a este detalle, vos fíjate, no participa ni en el desarrollo, ni en la producción de la vacuna, el capital privado. Es el único, son las únicas vacunas, las únicas vacunas del mundo que tienen un desarrollo totalmente estatal, 100% estatal. Y el resto de los laboratorios donde se han desarrollado, el resto de las vacunas en el mundo, en todas se han metido. Vanguard Group y BlackRock, que son dos fondos de inversión que sean prácticamente adueñados de la producción de las vacunas en el mundo. Y de estos no salen. Estos son los temas que no se hablan. ¿Y por qué entonces este puribulto ataque contra las vacunas y contra los médicos cubanos? Es porque no tienen injerencia en Cuba estos grandes capitales que se han convertido en la tercera potencia mundial económica después de Estados Unidos, después de China, viene Vanguard Group y BlackRock. Tienen más posibilidades de actuar en economía que todo el resto de los países del mundo. Que los estados nacionales. Claro. Y entonces hay que atacar a Cuba. Totalmente. Es muy claro el esquema, la trama. Te llevo dentro de lo mismo a un lugar distinto que tiene que ver con los niveles de solidaridad que han mostrado los sectores populares aquí en la Argentina y en toda América y en el mundo. Incluso hacia el interior de los Estados Unidos para con Cuba, su revolución y su pueblo. ¿Por dónde hemos visto, entre otras cosas, una importante solicitada que establecieron varios artistas, periodistas, intelectuales aquí en la Argentina que salió en algunos medios como Tiempo Argentino? ¿Por dónde te parece, como alguien tan vinculado desde hace tantos años con la solidaridad con Cuba y con la revolución, por dónde te parece que tenemos que impulsar esta solidaridad en estos tiempos? Mirá, esta solidaridad tiene que ser política y tiene que ser también activa. Es decir, los dos temas son totalmente necesarios hoy para Cuba porque la situación económica en Cuba está muy complicada. No la está pasando bien Cuba. Entonces, por un lado está teniendo una agresión que es parte... Es decir, 243 medidas aplicó Trump contra el pueblo cubano aumentando el bloqueo. Biden no modificó ninguna de ellas. Vos fijate que Western Union, que es una empresa norteamericana, tuvo que cerrar sus 114 sucursales en Cuba porque en Estados Unidos el Departamento de Estado prohibió efectuar remesas de dinero que las recibía y se distribuía a través de Western Union. Pero bueno, eso por un lado. Por el otro, marcar una cuestión política que después, indudablemente, también se traslada a hechos concretos. Vos fijate, el gobierno nacional está hablando y está conversando con Cuba por la cuestión de los medicamentos contra el COVID, con el tema de las vacunas, incluso se habló hasta de la posibilidad de que se fabriquen las vacunas cubanas. Es decir, eso indudablemente pone nerviosos a más de uno, entre ellos a los grandes laboratorios privados, y aparte es romper concretamente el bloqueo. Por otro lado, vos hablabas de la solidaridad de los grupos en Argentina y en el mundo. Hoy hay una campaña de tu solidaridad rompe el bloqueo, jeringas para las vacunas cubanas, porque vos fijate la gran paradoja. Cuba desarrolla cinco vacunas, empieza a vacunar a su población con vacunas propias y le está faltando, porque no las puede producir, porque no le permite encontrarla, le está empezando a faltar jeringas y agujas para aplicar esas vacunas. Bueno, desde Argentina lanzamos una campaña que es esta que te comentaba recién, su solidaridad rompe el bloqueo, jeringas para las vacunas cubanas, que ya hemos hecho un primer envío, estamos preparando ya un segundo envío, ya tenemos alrededor de 700.000 jeringas y agujas, y esa campaña se generalizó en el continente, y en algunos países de Europa, y ya está en envío hacia la isla, incluso desde China se compraron dos contenedores, está llegando alrededor de 8 millones en total, estarán llegando alrededor de 8 millones de jeringas y agujas a Cuba como parte de esta campaña solidaria, que es una campaña activa. Y aviso, me paso el aviso, la campaña continúa, y aquellos que quieran hacer su aporte a esta campaña, se hizo una cuenta corriente en el Banco Crédito, el número no se los voy a dar acá por la radio, porque va a ser muy difícil anotarlo, pero pueden entrar al Facebook más Cuba, Facebook más Cuba, y ahí van a encontrar el número de cuenta para poder hacer los depósitos. Cualquier importe, cualquier importe, por mínimo que sea, es importante, porque Cuba necesita de estas jeringas para vacunar a su población. Entonces... Estos avances que vos mismo señalabas, y son modos de romper el bloqueo también. Alberto, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con Alí Al Memor, el programa de la Liga, reiteramos, hablamos con Alberto Más, dirigente del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, y de CAPAC, y también hacemos una invitación, que supongo que estarás esta tarde, si las restricciones no te lo evitan, y la cuestión de salud, hay un acto cultural, político, de solidaridad con Cuba, en la puerta de la embajada, en el barrio del Grano, este es mi rey del Pino, mil ocho diez, a las quince horas, así que terminan de escuchar Aliar Mi Amor, y se abrigan, porque está haciendo frío, y vamos todos a demostrar nuestra solidaridad con Cuba, con su pueblo, con su revolución, y contra el bloqueo. Muchísimas gracias Alberto por esta comunicación. Gracias a ustedes por el compromiso que permanentemente mantiene el programa y la Liga con Cuba, y con la política antiimperialista. Un abrazo.